Dos en uno, somos tú y yo Y esta canción es dedicada para Edith González de parte de Leni Sayas Y este es el que representa Y échale a Alexis Ríos y Jessica Ramírez en su aniversario Estrellas de la Cumbia Estrellas de la Cumbia Yo soy tuyo Eso mi amor nunca lo dure Porque ya somos dos en uno Y estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Y de su amor nunca te olvides Porque sin mí te perderías Todo un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dos en uno Somos tú y yo Somos tú y yo Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Sonido mayimbe En Manhattan Goza Desde Brooklyn, Nueva York Publicidades en los famosos Crappy Yasha Alex Y Johnny Hernández Y Johnny Hernández Tu corazón pequeño Yo siempre voy a amar Toda la vida Yo te quiero Que solo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus brazos Tú eres mía Y de su amor nunca te olvides Porque sin mí te perderías Todo un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor 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 Gracias por ver el video.